Los accidentes de tránsito siguen causando luto, dolor y lesionados en Estelí. Hasta lo que va de este mes de febrero suman al menos 5 personas fallecidas, producto de los accidentes de tránsito que se han convertido también en una de las principales causas de muerte en todo el país. Una de las primeras causas de emergencia para la Cruz Roja en Estelí son los accidentes de tránsito, quienes incluso han sido convocados para asistir a accidentes en los que ya no pueden hacer el traslado de alguna de las víctimas porque ya han fallecido. Osman González y Diógenes Eliezer Martínez Palacios, de 19 años, son dos de las más recientes víctimas mortales de los accidentes de tránsito en este departamento. Osman falleció al sur de la ciudad de Estelí en la cuesta de la Concepción, cuando su vehículo colisionó contra una camioneta, mientras el joven Diógenes Eliezer Martínez colisionó su moto contra un camión volquete al norte de la ciudad de Estelí. El oficial de información de la Cruz Roja en Estelí, Flavio César Mesa, confirmó que efectivamente los accidentes han incrementado. Sí hubo bastante lo que es imprudencia en respeto a las acciones de tránsito y por eso se dieron pues tantas, esas dos muertes. ¿En estas últimas semanas se ha visto ese incremento de los accidentes? Sí, se ha venido como que incrementando un poco más, se ha visto mayor circulación en lo que hay aquí en el casco urbano de aquí de Estelí y pues se incrementan los accidentes de tránsito. Adoptar un manejo defensivo respetando las leyes de tránsito y evitar conducir en estado de ebriedad son algunas de las recomendaciones de instituciones como la Cruz Roja para evitar los accidentes de tránsito. Desde Estelí les informó Roberto Mora.